Ahora sí, un poquito de previa, ¿no? Es, pa, ña. ¿Por dónde quieres empezar? Es que estoy muy ilusionado. Bueno, podemos empezar con el tema más... No, mira, vamos a empezar, porque has metido la puntita, con lo de Ferrari. Venga. Se esperan novedades de Ferrari. Ya anunciaron, al contrario que Mercedes, que ellos las aplazaban desde Mónaco a España. Las iban a traer a Imola, no corrieron. Las primeras sensaciones, Charles Leclerc, hablando del nuevo trazado, ya sin la chican, diciendo literalmente... Pequeño comentario. Parece ser, sigo con Prensa Rosa, que Gran Premio de Montmeló sin la chican y Carlos Sainz sin la chica. Sí, es verdad. También lo ha dicho Matthew Thompson. Y ha salido en Divinity, mierdas de estas. Sí, sí, lo ha citado a Matthew Thompson, de hecho. Medios serios, citando a Matthew Thompson. Estos son los rumores que hay. No sé si lo habrá dejado o no, porque estos rumores sí que es verdad que han salido mil veces y últimamente se comentaba muchísimo. Estos salen mucho, 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 estos rumores. Sí, pero que a la novia de Carlos Sainz llevaban meses que sí que es verdad que había rumores en el paddock de que se le estaba poniendo un poquito pinta de Miura. Sí. De que había, o sea, que estaban para que la toreen. Que antes me diera uno setenta y ahora me dio uno ochenta y cinco. Lleva una vida disoluta, Carlos Sainz, que parece un hombre muy tradicional y de familia. Es que esos son los peores. Sí, sí, sí. Bueno, Leclerc. Al Cayetano le va por el ano. Ya está. Bueno, aquí ya se ha abierto otro melón, ¿eh? Literalmente, literalmente, además. No, no, pero le puede ir por el ano, pero no necesariamente con un hombre. Vale, vale. No, no, no. O sea, no iban por ahí los tiros, ¿eh? Qué empantanada, qué empantanada, qué empantanada. Charles Leclerc. ¿Qué ha dicho Charles Leclerc? Ha hablado sobre el nuevo trazado y ha dicho literalmente. La rueda delantera izquierda va a estar llorando toda la carrera. Pongámonos en contexto. O sea, si un piloto de Ferrari, antes del fin de semana, ya te sale diciendo... Imagínate las previsiones. Ya te sale diciendo que cómo van a sufrir con las ruedas, sobre todo la delantera izquierda, por esa curva y por todas las curvas a derechas que hay en el Gran Premio, yo me preocuparía. O sea, la degradación de Ferrari, que a lo mejor luego llueve y esto se subsana, pero como haga calor, como haga sol, la degradación de Ferrari puede ser una puta locura. O sea, es que tuvieron degradación en Mónaco. Es que han tenido degradación en todas las carreras de la temporada y siempre más de la que se esperaba. Yo estaría cagado si fuera ferrarista, que afortunadamente no me considero ferrarista. Yo no estoy muy... O sea, mira, yo soy ferrarista e independientemente de que lo sea o no, no estoy cagado. O sea, sí que es verdad que se esperan lluvias, no sé si al final lloverá, condiciones muy propicias para que Ferrari la cague y que pecheen. Pero qué condiciones, qué condiciones no son propicias para que Ferrari la cague y pecheen. Que haya... Y mola. Pues eso. ¿Se la damos como victoria a Ferrari? Claro, el mejor equipo del fin de semana. Bueno, fueron los que más dinero donaron a las autoridades y tal para subsanar los daños de la inundación. Pues ala, mordida para Ferrari. Pues ya está. Se la damos por ganada. Campeones. Es un circuito que creo que les puede ir bien. Traen muchas mejoras, traen un fondo nuevo, traen pontones nuevos. O sea, hay un cambio muy, muy importante. Esto sí que hay que reconocérselo. Han dicho en la prensa italiana que son muy visibles las mejoras. Sí, y lo son. O sea, estoy justamente... Tengo imágenes delante, gracias a Albert Fábrega. Es muy llamativo todo. Creo que son serios candidatos a ser mínimo... Mínimo no, a ser el segundo equipo. El primero va a ser Red Bull. Veremos dónde están. Veremos también cómo funciona Sastomartin, cómo funciona ese Mercedes. Y oye, es al pin. Ya que hicieron podio, voy a meterlos, aunque sea de tapadillo en la lucha. Aunque sea un pasito por detrás. Y que además, no olvidemos que el Gran Premio de España salir adelante es muy importante. Y el Ferrari clasifica bien. Luego habrá degradación. Luego pasarán muchas cosas. Candidato claro, faltaría más. Voy a decir la obviedad. Candidato claro al podio. Y no solo candidato claro al podio. Yo diría, a jueves 1 de junio, sin haber visto libres ni nada, o sea, un respeto para que yo no escuche esto el sábado. No me seáis cabrones conmigo. Ya, ya. Yo diría que el segundo equipo para el Gran Premio de España es Ferrari. A ver, es lo que dices en clasificación. Puede que sea en la hostia, pero es que los puntos se reparten el domingo. Esta frase tan manida. El año pasado, ¿qué pasó? Que Leclerc quemó el coche. Se le quemó el coche, no fue culpa de Leclerc. Que esta es la típica que hace una pole Leclerc de la hostia y todo el mundo encantado. Y ojo, porque en Barcelona es muy difícil adelantar y luego tienen degradación. Y no es que les adelanten en pista, o sí. Simplemente es que pierden la carrera por estrategia. Puede ser. Te digo una cosa. Tal y como está Ferrari, y aunque esto suene duro, si salen de aquí con un tercero o cuarto, ya es positivo. ¿Con un tercero o cuarto o con un tercero y cuarto? No, un tercero y cuarto. O sea, digo los dos coches arriba. Sí, o sea, que les queden, por así decirlo, solo los Red Bull por delante. Sí, porque si Leclerc queda tercero o Sainz queda tercero y el otro queda octavo o noveno, estamos en las mismas al final. Sí, y sobre todo de sensaciones. Si quedan tercero y cuarto con los dos Red Bull delante, bien. Si quedan tercero y cuarto, pero han abandonado los dos Red Bull y primero es Alonso y segundo Hamilton, mal. Firmo. Sí, yo también. Pero mira, nos quedan muchísimas cosas más que comentar del Gran Premio de España. Añade claramente ese Checo Pérez. Hay que comentar un poquito cosas que ya han pasado por ahí. Actualizaciones de los monoplazas, actualizaciones en el circuito. La gente lo está esperando, Carlos. Vamos con la porra. Yo la tengo clara. No me ha hecho falta ni apuntarla. Tercera posición. Checo Pérez. Segunda posición. Carlos Sainz. Carlos Sainz. Primera posición, Fernando Alonso. Ala, ya está, porra hecha. ¿Cuál es la tuya? Estamos en España, voy a decir Hamilton, no te jode. Estoy en lo mismo que tú. ¿Qué voy a llegar aquí? Decir que, no, Stroll va a hacer podio. Pobre chaval, ya le hemos jodido bastante, ¿no? No, pues Juan Yuzu va a dar la campanada. No, no, hoy a Stroll no hay que mentarlo. A ver si le va bien al chaval. Mira, yo lo que sí que voy a decir es, nos pega mucho después de hacer todo este alegato y después ya lo hicimos en el poscarrera y en las puntuaciones toda la semana, diciendo que a Checo Pérez ya se le ha ido el Mundial, que qué desastre, que qué fin de semana más tantesco. Y aparte de que gane, que Verstappen haga un cero. O sea, que por fin tenga problema de fiabilidad. Firmo. Hombre, claro, que firmo por el Mundial, es lo que digo siempre. Entonces nos pega mucho ser tan bocachanclas de decir, ya se le ha ido el Mundial, un cerapio y el otro ha sumado 25 puntos, madre mía. Y que ahora te recorte 25 y tengamos el lunes, con toda la razón, a los mexicanos diciendo, ¿qué? ¿Y ahora qué? Idiotas. ¿Dónde está Speedy Morera? Que yo lo vea. Así que veo posible... Speedy Morera estará en su casa y Sergio Pérez a 14 puntos. Básicamente. Veo posible que Verstappen abandone este fin de semana. No sé si porque se vaya a la grava y se quede ahí tirado. No sé si porque tenga algún toque. Probablemente por fiabilidad, que ya va tocando. Además, Red Bull trae mejoras. Puede ser que, yo qué sé, que cambie algo. Que cambie algo y que se escacharre el palier delantero, izquierdo, noveno y decimocuarto. Yo qué sé. O sea, que pase algo. Y además es un circuito exigente. Si venimos de Mónaco, que el motor te lo hace un Renault Clio y te lo lleva a la meta, ojo aquí que este circuito sí que es exigente. Es exigente para todos. Ya lo sé. Para los motores Mercedes. Tú te imaginas qué pasaría que, también te digo, a nivel relato, casi que engrandecería más su leyenda que si ganara, te diría yo. Imagínate, carrera en lluvia, carrerón histórico. Fernando Alonso, que sale quinto o sexto para superar el récord de Montmeló, lidera. Se ha hecho, vamos, una locura bajo la lluvia, patinando, derrapando. No me pongas este escenario porque no me gusta. Grada rugiendo. Falta una vuelta. Y a todos salen, Alonso, Alonso. Revienta motor. No llega a la línea de meta. ¿Sabes cuál sería el problema de todo esto? Que muchos mercenarios que escuchan V9 y que van a estar en el Gran Premio vendrían todo indignados diciendo ¡Ya lo habéis gafado! ¡Ya lo habéis gafado! Como si necesitase a alguien que gafase a Fernando Alonso. Y nosotros diríamos No, lo habéis gafado vosotros. Lo habéis gafado a las 400.000 personas que estabais ahí rugiendo. Habéis roto el motor a base de gritos. Así que no quiero ni una lección a partir del lunes de ¡Habéis gafado, Alonso! ¡Habéis gafado, Alonso! Lo habéis gafado vosotros, hombre. No se celebra nada hasta que no termine la carrera. Correcto. Eso es un poquito mi mensaje. No quiero ningún sí, 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 nos vamos a Turín. Ni tonterías. Por favor, os lo pido. Si hace pole Fernando Alonso, todos callados. Todos callados. Cementerio. Aquí no ha pasado nada. La primera pole en 11 años. Nada, nada. Silváis. De hecho, empezáis a silbar todos. No, por favor. Si hay una pole, celebradlo como auténticos de cerros. O si es de Carlos Sainz, también. Esto es muy importante. Si por una de estas gana Carlos Sainz, el gilipollas que no se alegre es gilipollas. Sí. Esto es como... Es redundante, pero cierto. Es como lo de Ana Pastor y lo de... ¿Qué es ultraderecha? Bueno, bueno, bueno. Bueno, o sea, para... Periodistas terroristas. Otra vez. Por cierto, yo voy a seguir defendiéndolo. Stroll va a hacer una buena carrera en España. Y hay lluvia y eso le beneficia. Porque es un grande la lluvia. Yo luego me venís y me buscáis cuando esto me vuelva a equivocar. Sigo confiando en Stroll. No voy a abandonar ahora ese barco. Sigo contigo, Lance. Un poquito ya hacía análisis de carrera. Y metiéndome en declaraciones. Por ejemplo, Helmut Marco dice eso. Que cree que aquí no van a tener tantos problemas para luchar por la victoria. Estoy de acuerdo. Creo que sobre el papel el mejor equipo es Red Bull. Y que incluso esto puede venir bien a los intereses de una posible victoria. Porque un 1-2 con una diferencia de ritmo importante. Teniendo ahí a Pérez y a Verstappen. Puede haber toques. Puede pasar algo. Puede haberse una circunstancia. Puede que Sergio Pérez, dentro de que pensemos que Helmut Marco y Red Bull tengan razón. Como le digan, oye, deja pasar a Max. Igual dice tu puta madre. Claro. Creo que hay componentes para hacernos soñar. Pero además hay otro componente que no sé si al final acabará apareciendo o si lo hará para mal. La lluvia. Las previsiones son altas. Entonces, si te están un 75% de probabilidad de lluvia. Oye, pues igual luego no llueve. Pero en el análisis tenemos que hablar de ella. Y la lluvia iguala. ¡Guau! ¿Y si sí? ¿Y si esas gradas llenas todos con el chubasquero rugiendo dos horas sin carrera? Pero dentro de que no pueda caer la mundial y haya carrera. Vamos a pensar en cosas buenas. ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no pueden darse las circunstancias para que eso ocurra? Es que el año pasado en Japón, a la que Alpineo se han estado un poco abispados. Alonso te hace podio. ¡Oh! O a ver qué te pasa con el tiempo que quedaba. Directamente. ¿Con el tiempo que quedaba de qué en Japón? Si corrieron media hora. Con el tiempo que quedaba de carrera. No sé si te acuerdas como una parada que si llegan a meterle cuando Alonso pide. Había sido líder. Directamente. Luego igual Verstappen le coge a falta de tres minutos y queda segundo. Hubiera ocurrido eso, pero bueno. Pero ¿y si no? ¿O si simplemente dice prefiero irme fuera que aquí pasemos los dos? O sea, podrían haber sido mil escenarios. Pero sean las condiciones. En Mónaco también se dieron las condiciones en una carrera en lluvia para que si llegan a acertar con la tecla, ¡pum! Te gana Fernando Alonso. ¿Y si es en España? ¿Y si se completa diez años después la leyenda? ¿Y si se logra aquí la 33 y como dice Alonso, luego ya pensaremos en la 34? O sea, ocurra o no. Imaginaos esa grada llena. Sé que hay gente que nos está oyendo, que por cierto, espero que vayáis con alguna pancarta. Quiero ver algo de V9 allí. Esa gente que se... ¡Audiencia nacional! Esa gente que nos está oyendo ahora. ¿Os habéis imaginado que hay una posibilidad no remota, muy difícil pero no remota, de que vayáis a estar presentes en una victoria de Fernando Alonso? En la tercera en Montmeló. En la cuarta en España. ¿Sois conscientes de ello? ¿Sois conscientes de que es relativamente posible que este fin de semana suene el himno nacional? Más de una vez. Que haya en Fórmula 3 suene, que tengamos a un Campos haciendo cosas importantes en categorías inferiores y que nos planteemos en la Fórmula 1 y que tengamos en ese podio dos banderas de España o incluso tres pilotos hablando español. ¿Sois conscientes? Es que no hablamos de que sea muy difícil que pase en el futuro. Es que jamás ha ocurrido en el pasado. Y va a pasar este fin de semana. Yo ya dije que, más allá de Mónaco y de Ímola y de todo, el lugar donde tiene que llegar la 33 es en España. Porque, o sea, a relato, nadie puede vencer ese relato. Además, romper la racha de una puta década en el mismo sitio, en el mismo jodido circuito. O sea, eso puede ser tremendo, histórico. Voy a dar un dato para respaldar todo esto con números. Se lo he leído al tuitero, fotógrafo y videógrafo y demás, David Moreno. Seguro que muchos lo conocéis. Alonso lleva 362 carreras en Fórmula 1. Pequeño apunte. Te puedes callar y me deja... No, no, es un pequeño apunte porque es que, lo siento, no recuerdo la cuenta, pero ese dato lo ha puesto David Moreno. Nos alegramos por él. Bueno, sí, lo ha puesto David Moreno, pero lo ha cogido de él. No viene de él, es otro chale en redes sociales y luego me acuerdo del nombre lo pasaré por Telegram. Por eso. Alonso lleva 362 carreras en Fórmula 1, de un total de 1.086 que tiene la competición. Podéis hacer el porcentaje y veréis que Alonso ha disputado el 33,3333333333333% de las carreras de Fórmula 1. Bueno, justo cuando llega al Gran Premio de España y está en el puto garaje 33, en la edición 33 de Barcelona. Bueno, ahí quedan los datos. O sea, es que va a pasar estas casualidades. Vuelve la grandísima curva, vuelve ese curvón. Ya no vamos a tener tonterías de chicanes ni tonterías de estos tipos. La última vez que se compitió en Fórmula 1 con esa curva sin la chican, ganó Fernando Alonso. Soñemos. ¿Hay argumentos para soñar? Poquitos. Hay más para pensar que Red Bull va a hacer un doblete. O sea, en una carrera normal, Red Bull hace doblete. Bueno, bueno. Pero ¿y si hay lluvia? ¿Y si tiene un accidente? ¿Y si ocurre cualquier cosa? ¿Y si tiene una mala parada? ¿Una bandera roja en mal momento? O sea, tú ponte... Es que luego tiene un DRS muy potente. Pese a que es difícil adelantar la recta del Gran Premio de España es de las más largas del campeonato. Igual luego le podrían pasar a Fernando Alonso sin girar cabeza ni siquiera. Que llegan a la frenada y ya están delante. Pero si en un momento va primero, tú imagínate a Fernando Alonso defendiendo posición. ¿Os creéis que va a decir? No, no. Que no tengo opciones de luchar. Que me pase. Así no pierdo luego tiempo. Acordémonos del Sibilino el año pasado defendiendo a Verstappen. Es cierto, un Verstappen que no se aclaraba mucho para abrir el DRS. Pero las defensas que le hizo Russell, que fueron un espectáculo, ¿por qué no pueden llegar este año? Y es un Aston Martin que además, como venimos de Mónaco, esto lo hemos olvidado. Pero había recuperado gran parte del terreno perdido en términos de eficiencia con el DRS abierto. No quiere decir que vaya a ser más rápido que Red Bull ni nada de eso. Pero que una desventaja muy clara que tenían a principio de temporada y que tiene que ser muy útil en este Gran Premio, parece que está más o menos subsanada. Hay muchos motivos para ilusionarse. O sea, seriamente, no por el humo, vamos a ganar. Todo aparte, porque estamos corriendo en casa, coño, en nuestro puto circuito, en nuestro puto país. Aparte de todo eso, es que hay muchos motivos palpables para ir muy ilusionados a este fin de semana. Yo creo que va a ocurrir. Claro que va a ocurrir. ¿Que igual no? Pues igual no. Pero si no, pues ya está. Si no, pues mira, después de Mónaco, ¿cómo vinimos aquí? Habiendo visto una gran carrera, lamentándonos porque no había ganado a Fernando Alonso, pero habiendo disfrutado un carrerón. Entonces, si no ocurre, pues oye, mientras sea un carrerón, seamos felices, amigos. Y sobre todo eso, para mí eso es clave. La gente que está hoy, ¿cómo va a ganar Alonso? ¿Cómo? Pero si el Red Bull está mejor. Pero si más vuestra, Pimba Rosal, va a hacer otro doblete, otro doblete de Red Bull. Y qué necesidad tienes de estar amargado desde el jueves. Que ya sabemos que Red Bull es el mejor coche. Que ya sabemos como Helmut Marco que Verstappen te va a ganar el Mundial. ¿Qué te crees? Que somos tontos. Pero podemos elegir entre ilusionarnos y aferrarnos a esos datos que están ahí. E intentar luchar por qué ocurra. E intentar disfrutar. Ilusionarnos. Emocionarnos. ¿Qué luego no pasa? Pues esos dos minutitos que vas a tener tú de... ¿Ves cómo te lo dije? Es que vende insumo. Vale. Pues yo me he pasado tres días, vamos. Subido a la silla. Y antes de la carrera, Alonso salía sexto, salía quinto o tercero. Voy a ponerme el mejor de los casos, que sale solo con el Red Bull delante. Engorilao. Y saldrá cuarto. Y empezaremos todos a poner como locos el salidón que hizo. O saldrá quinto y diremos... Misma posición que donde ganó. Si imagináis que... Pues claro, vamos a disfrutar, coño. Pues ya está. ¿Algo más quieres comentar? Poquito más. Tenemos a Sergio Pérez diciendo eso, que es... Que va a intentar ganar... Bueno, Checo ha dicho que quiere recompensar al equipo un poco por el fin de semana dantesco de Mónaco con una victoria. Y que él sabe que tiene que ser muy consistente para mantener la presión sobre Verstappen. No ha dicho ninguna mentira. Y el Red Bull ha dicho, bueno, si quedas segundo mejor, chaval. Bueno, y todos los pilotos llegan también muy ilusionados, muy contentos con el tema de la última curva. Hamilton ha dicho que nunca le gustó la chicane esa de ahí. Verstappen dice que le da mucha curiosidad competir en... Claro, Verstappen, si no me equivoco, a no ser que en alguna categoría inferior sí que lo haya hecho y tal. No conoce esa curva. No, es que la parrilla actual en la Fórmula 1, por motivos obvios, solo la conocen Hamilton y, de casualidad... Hamilton en la GP2. Y Alonso. No. No.